¿Te gusta, Piqui? ¿Te gusta? Vente. Venga, no, pa' un pavo, no me tome. ¡Horribe! Arreglate estrés de bañita nicha, pa' que hagas como el gatañón. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Horribe! ¡Eh, Piqui! ¡Eh, eh, eh! Ya tengo filopito, ay, que te creo que te tengo gusto. No metas el micrófono que se daña. 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 No metas el micrófono. No metas el micrófono. No metas el micrófono que se daña. Iso es genial. Y mirame está en esta hora. Que guay. Coqui mira. Iso es mi bebe. ... ...